Vamos a Monterrey, Nuevo León, donde el conductor de Radio Fórmula Monterrey, Gregorio Martínez, ya nos tiene la información al instante de cómo va el asunto del exgobernador Jaime Rodríguez. Parece que ya está en la cárcel, mi querido Gregorio, buenas tardes. Hola, Eduardo, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes acá desde la ciudad de Monterrey. Pues efectivamente va en trayecto Jaime Rodríguez Calderón a penal número dos, el Cerezo de Apodaca, el centro de relapsación social ubicado en Apodaca. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas, Eduardo? Al tío del mediodía nos enteramos de la detención de Jaime Rodríguez Calderón, tal como tú lo adelantabas. ¿Por qué motivos? Pues por la presunción de que cometió algún delito electoral, el presunto desvío de firmas, el desvío de recursos para la recolección de firmas en aquella campaña rumbo a la presidencia de la República en el año 2018, hace exactamente cuatro años. Todo esto se desprende de una denuncia que presentó, fíjate la coincidencia, Samuel García, hoy gobernador de Nuevo León, fue quien presentó esa denuncia hace cerca de cuatro años, fue en el mes de julio de 2018. Estuvo Jaime a punto de ser separado de funciones porque iba a ser sometido a un juicio político y la libró. Obviamente negoció políticamente con los diputados en aquel entonces y hace un par de años libró aquel juicio político. Y hoy, casi primavera del año 2022, es detenido. Ya la fiscalía es registrada en delitos electorales. Así lo ha confirmado, lo ha notificado, el último reporte de hace unos momentos es que Jaime Rodríguez estuvo en la sede de la Agencia Estatal de Investigaciones, en un área ahí de resguardo, en donde se le tomó la fotografía, se hizo el fichaje, como se le dice coloquialmente. Esa foto todavía no ha circulado, al menos yo no la he visto, pero esa foto fue tomada hace unos momentos, la ficha penal correspondiente, y es trasladado, Eduardo, en estos instantes al Cerenzo número dos, al penal número dos, ubicado en el municipio de Apodaca, un reclusorio que, por cierto, le tocó construir como parte de la reestructura del sistema penitenciario de Nuevo León y que visitó en los últimos meses de su administración. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece toda esta historia? Justicia poética, Gregorio. A ver, una pregunta, por ahí me llegó la información de que sus propios guarros, sus escoltas, participaron en su aprehensión. ¿Es cierto esto? Es lo que se informó, sí, Eduardo, es lo que trascendió lo que la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales también confirma, es que fueron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, policías ministeriales y Fuerza Civil, que la policía estatal, quienes también participaron en esta detención, en donde no puso resistencia, iba transitando por una carretera al sur de Nuevo León. Ahora, ¿has detendido esa hipótesis de que sus propios guarros, guarruras, elementos de seguridad, escoltas, hayan participado porque, pues, alguno de ellos estará adherido a la policía ministerial? O sea, finalmente, pues, son los mismos, vamos. Es parte de un mismo grupo de seguridad el que está presente en la seguridad de un mandatario, o en este caso un exgobernador, Eduardo. Ahora, ¿qué tanto va a estar en la cárcel? ¿Alcanza a salir bajo fianza? ¿Qué tan grave es el delito allá en el Código Penal de Nuevo León, la acusación? Y no hay que olvidar que el entonces senador Samuel García dijo que fueron 900 funcionarios del gobierno del Bronco los que participaron en esto. Sí, pues, el desvío de cientos de personas que estuvieron entonces por órdenes de Jaime Rodríguez o de las altas esferas del entonces gobierno estatal participando, sí, en la recolección de firmas. Ahora, Jaime, se prevé que va a tener una estadía de muy poca duración. O sea, eso sí te lo puedo decir. Yo creo que la medida cautelar va a dirigirse en otra dirección, no propiamente que permanezca en la cárcel o que permanezca atrás de las rejas. Sí sienta un precedente. A mí me llama mucho la atención que hasta cierto punto hay algo que se está capitalizando políticamente. O sea, Samuel García no tardó en postear ahí un mensaje celebrando la detención de Jaime Rodríguez. Sí, que bueno, era natural que fuera a suceder esto, pero a ver, ¿cómo estuvo entonces el amarre? ¿Cómo en el sexenio de Jaime, cuando realmente correspondía a someter los juicios políticos, no lo hicieron? Y ahorita que ya pasó tiempo, entonces ahorita sí, cuando Samuel lo que necesita ahorita son resultados, porque ya lleva casi medio año en el gobierno y traemos encima crisis de agua, crisis de seguridad, crisis de movilidad, crisis de medio ambiente. Pues se ocupa resultados, se ocupa algo que suene fuerte a nivel nacional, Eduardo. Pues esto va a sonar fuerte, ya está sonando fuerte. Ahora, el gran riesgo es de que a la hora de la hora, pues un tribunal diga que es más inocente que una blanca paloma, el exgobernador. Exacto. Sí, claro. O sea, evidentemente algo por ahí puede, podría ser uno de los escenarios. Lo que sí te digo es que sí siento un precedente, como lo fue para Jaime Rodríguez haber puesto en la cárcel a Rodrigo Medina, que le duró 17 horas en la cárcel, ¿no? ¿No lo recordarán? Y tampoco pasó nada a pesar de los muchos delitos que se dice, se cometa y se rumora que cometió Medina. Exactamente. Entonces, en esta historia, en donde sí está comprobado que sí hubo desvío, porque hay testimonio de gente que trabajaba en el gobierno, entonces ahorita ya los pones en una condición distinta, sigue su curso ilegal, y entonces, ¿qué es lo que pueda suceder con el caso del exgobernador? Entonces, siento un precedente porque también ahí se desprende otro tema, que son las candidaturas independientes, el tema de hacer campaña del gobierno, o sea, que los recursos que se destinan a las campañas políticas desde los gobiernos, vamos, a ver, ¿qué te puedo decir a ti? Lo que estamos viviendo ahorita a nivel nacional con el ejercicio del próximo 10 de abril, ¿no? Que es una desvergüenza, pero para concentrarnos en Jaime Rodríguez, ¿tú crees que duerma hoy en la cárcel o no? Híjole, un 50-50, 50% de posibilidades, no me atrevería a subirle el porcentaje porque realmente es alguien que fue gobernador y el delito, digo, realmente, si es solamente este tema de las firmas, porque también trasciende, Eduardo, de que se le estarían fincando otro tipo de responsabilidades, ¿no? De un punto enriquecimiento ilícito y otro tipo de cosas, ya que lo tienen abrochado, a lo mejor aquí puede haber más, ¿no? Entonces, en ese escenario, pues, entonces sí aplicaría un proceso adicional y entonces una permanencia mayor. Pero, pues, puede ser... Estamos hablando de peculado. Estamos hablando, Gregorio, peculado, daño al patrimonio del Estado y coalición y colusión del gabinete estatal. Habrá que ver si se pueden demostrar y habrá que ver también si el juez de control considera que puede salir bajo caución o hay temor de que se escape. O hay temor de que se escape, exactamente. Entonces, sí puede ser... Yo te daría un 50% de que sí quiere y no mucho tiempo. O sea, la pregunta es que si duermes la noche en la prisión, 50% de que sí, 50% de que no. Veremos cómo avanza esta tarde y, por supuesto, que lo estaremos apuntando y reportando oportunamente para Grupo Fórmula, Eduardo. Muy bien, Gregorio Martínez, te lo aprecio. Gracias, un abrazo. Me da mucho gusto saludarte, Eduardo. Saludos a ti y a todo tu equipo y a todo nuestro auditorio. Buenas tardes. Gracias, Gregorio Martínez, conductor en Radio Fórmula Monterrey. A ver, se aceptan apuestas. ¿Dormirá o no dormirá hoy en el bote el poni capado? A ver, se aceptan apuestas. Yo digo que sí. ¿Tú, Hugo? Yo también digo que sí. Y ahora las condiciones, a diferencia de cuando fue detenido Rodrigo Medina, Eduardo, es que había un presidente de la República Priista. Rodrigo Medina, estaba Jaime Rodríguez, el bronco de gobernador, pero había un presidente de la República Priista y ahora son las condiciones totalmente diferentes. Liliana Elvarado, ¿dormirá en el bote o no? Yo digo que sí. Además, detrás del anuncio de Samuel García, se vería muy mal que le dura ni siquiera unas horas en la cárcel, ¿no? A malos cargos son graves, ¿eh? Ramsés, ¿dormirá o no en el bote el poni capado? Sí, y saldrá en un tiempo no mayor de 15 días. Álvaro. Yo pienso que definitivamente va a dormir en el bote. Bueno, por lo menos un día. Cuando la verdad es que si son culpables deberían pasar varios años tras las rejas, pero en este país, no más si te portaste muy mal y no quisiste negociar, te vas a la cárcel durante años. Cuando sabes negociar, te dan una palmadita en la mano y te dicen, no lo vuelvas a hacer. En fin, es el caso y el escándalo del día de hoy. Arrestado el exgobernador Jaime Rodríguez de Nuevo León. Hay muchos más. Yo una vez creo que aquí en el programa mencioné como 50 gobernadores y exgobernadores que la voz pública denunciaba de ser unos viles y vulgares rateros y de esos 50, creo que dos están en la cárcel y los otros 48 muertos de la risa. O sea, sí es México. Terrible. No, 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 no. ¡Gracias!